Porque ya es que está bien. A él no le va a pasar nada porque le saquemos una foto. ¿Anda a buscar la cámara? ¿Qué te lo prepararon? ¡Es lo que estoy haciendo! ¡Qué rapidez! En la cámara de mi... ¿Y el flash? ¡Fijate que esté todo! ¿No te preocupes con lo que tengo que hacer yo? Bueno. Porque viene el nuevo peinazo, ¿no? Vamos a peinarlo, ¿eh? A ver... ¡Uy! ¡No! ¡Tan feo! ¿Te parece que está bien así? ¿Qué? ¿No debería cambiarlo? ¿Te estás seguro? ¡Dejálo así! ¡Que esté natural! ¡No te importa si es que es esto! Que salga como de improviso, ¿no? Instantánea. Eso. Tampoco sin voces no me gustan. Es como si no tuvieran vida. En cambio, la naturaleza es la relación. No sale así. Da la expresión que se hubiera vida siempre. No solo el que está en la foto, sino el que la amiga cree que sale en el mismo tiempo, ¿no? Es volver a vivir. Me parece que le falta un carro. ¿A quién? Aquí era el flash. ¿Cuántos tiene que haber? Déjame a mí, ya me voy a dar cuenta cómo es. Bueno. ¿Por qué mientras no lo pegas un poco? Creo que había dos. Ajá. Uno del flash a la cámara. Ajá. Voy a probar. Bueno, voy a probar sin cámara. ¿Y? Y parece que sí. Al menos hace su ruido. Como la olla a presión. Bueno, debe ser así. ¿Ya está? ¿Podemos sacar la foto? Escuela, se tiene que prender la luz del flash. ¿Cómo? Que se tiene que prender la luz del flash. A ver, a ver qué. A ver. Además, la voy a sacar yo, ¿no? Haceme el favor de no meterle, ¿eh? ¿Ya está? Ahora sí. Acá está. A ver, ¿dónde lo ponemos? No, ahí no me gusta mucho. A ver, ¿te parece? Acá. No, me gusta más acá. No, ahí no me gusta mucho. ¿Por qué no? Tiene buen año. Que si vuelve, tenemos el flash. Mejor. Acá. Bueno, como quieras. Bueno, como quieras. Aquí está muy bien. Ah, sí. Mejor la saco de arriba. Allí sale bien de frente. ¿Qué? ¿Será? ¿Será ando, men? Más o menos. Pero sacáse la tapa. Sí, ya está. Ay, sacáse la linda, ¿eh? Mirá la cara que tiene. Yo no necesito algo. Hola, soy el señor pie. Esa la vas a sacar, ¿o no? Si no se ve. Me espera. Voy a buscar el sonatero. Una. No pasa nada. Pero vas a irle así. A ver. No se ríe. Pero vas con otra cosa. ¿Se sentirá mal? ¿Por qué? Quisiera que no le un poco la panza, aunque hoy con un poco más. ¿Un poco más que cuál? Ay, que otro día. Dale la gota. ¿Qué si se duerme? Ponle música. Ah, ¿sabés que no es mala idea? Le va a encantar. ¿Qué le vas a poner? Chaycoqui. Le gusta muchísimo. Chayco. Vas a ver. Me- Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me encanta celebrar el aniversario de nuestro cuartito con un concierto por televisión. Y eso es el comienzo, ¿eh? Claro que sí. Gracias por ver el video. ¿Qué? Creo que ibas a decirnos antes. ¿Eh? Dicen que nos renovarían el contrato de representación. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiso renovar su instrumento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Me duele mucho. Me duele mucho. Ay, muchachos. ¿Qué? 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 Vamos, que mañana... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se rebuildinaists luego? ¿Eh? ¿Eh? ¿AH? ¿hu? ¿Ah?